Transmisión en vivo desde la provincia de Atalaya, región Ucayali. Hoy martes 20 de junio, la presidenta Dina Boloarte, acompañada por el ministro de salud César Vázquez Sánchez y el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, como el alcalde provincial de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza, participan de la inauguración del Hospital Atalaya, el primer hospital intercultural de nuestro país. En estos momentos, miembros de las diferentes comunidades, pueblos indígenas de esta parte de la Amazonía peruana están haciendo el saludo respectivo a la presidenta Dina Boloarte como a las autoridades en su lengua originaria. Ahí podemos ver a miembros de las comunidades nativas, por ejemplo, de Tahuanía, Sepahua y Yarúa. Son poblados que habitan desde hace muchos años en esta parte de la región Ucayali. Ya escuchamos a una de las integrantes o miembros del pueblo machiguenga. También hay que señalar que hay a shaninkas, quienes son en su mayoría los que prevalecen en la provincia de Atalaya. Este centro médico va a beneficiar a más de 60.000 pobladores que en su mayoría provienen de más de 240 comunidades nativas de los distritos de Raimondi, Tahuanía, Sepahua y Yarúa. Vamos a escuchar el saludo de los diferentes hermanos de las comunidades indígenas. Ahí vemos a una de las hermanas del pueblo shipigüe. Escuchemos. Muchas gracias, Ángela. Enseguida, Yeter Antasú, del pueblo originario, Yanesha. Buenas tardes. 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 Señora Presidente de la República, muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Nopoki, que se encuentra aquí en la provincia de Atalaya. Esta universidad está formando jóvenes profesionales de distintos pueblos originarios de la Amazonía. Necesitamos, hoy más que nunca, que nos brinde un apoyo para la Universidad Nopoqui, más oportunidad de estudios universitarios para los jóvenes indígenas amazónicos, implementación con laboratorios necesarios para Nopoqui. Para ello, le invito, señora Presidenta de la República, que nos visite. Está a escasos metros nuestra universidad Nopoqui, para que usted mismo sea visible y vea en qué necesidad nos encontramos. Muchas gracias, muchas bendiciones, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Enseguida, un saludo de los jóvenes de los diferentes pueblos originarios de la región Ucayali. Muchas gracias. Finalmente, la señorita Yasmín Yloba Vázquez, del pueblo originario Ashaninka, además de presentar un saludo a la señora Presidenta, también hará entrega de una kushma, una parina y un collar de guairuro. Ahí escuchamos las palabras de estos jóvenes. Han sido ocho jóvenes de las diferentes comunidades y pueblos indígenas de la región Ucayali quienes han hecho el saludo respectivo a la Presidenta Dina Bolarte. En estos momentos, esta joven del pueblo Yine, así como este joven del pueblo Ashaninka, le hacen la entrega a la Presidenta de la República una túnica completa, conocida como kushma. Además, le van a hacer la entrega un collar, collar que es utilizado por los apus o los jefes de las distintas comunidades y pueblos originarios. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde la región Ucayali, provincia de Atalaya, donde la Presidenta Dina Bolarte y el Ministro de Salud César Vázquez Sánchez inauguran el nuevo Hospital Atalaya. Incluso este hospital es el primer hospital intercultural de nuestro país, ya que todos los pacientes que van a ser atendidos y que ya son atendidos en este centro hospitalario van a contar con un apoyo, es decir, una persona que les va a traducir en su lengua originaria lo que ellos puedan decir y de esta manera poder comunicarse con los médicos y el personal de salud cuando sean atendidos acá en el Hospital de Atalaya. Además, la Presidenta ha hecho un recorrido por las instalaciones de este centro hospitalario que cuenta con 20 consultorios externos, 32 camas de hospitalización, una sala de operación multifuncional, un centro obstétrico Rayos X y dos salas de ecografía laboratorio y además tiene una emergencia las 24 horas del día. El hospital también cuenta con ambulancias terrestres, dos ambulancias terrestres y una ambulancia fluvial, el cual va a permitir a los pacientes que necesitan ser evacuados de manera urgente llegar hasta la ciudad de Jucalpa. También se puede llegar por carretera a otras ciudades importantes, pero este centro hospitalario cuenta con estas unidades para poder atender las emergencias que puedan registrarse en las diferentes comunidades y pueblos indígenas ubicados a orilla del río Ucayali. En estos momentos hace el uso de la palabra el alcalde de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza. Escuchemos a la autoridad local. ...de más centros poblados. Le traigo un saludo a esta población tan cariñosa que la ha recibido hoy día, con agradecimiento muy grande por haber tenido la decisión de inaugurar nuestro hospital. La decisión firme, usted tiene seis meses en el cargo, se está inaugurando ya dos hospitales, con este es el segundo, ya ha tenido decisión. Quiero también agradecer a usted, por los ministros que tiene, la ministra Albina Ruiz, nos está ayudando para un proyecto de residuos sólidos de Atalaya, y yo sé que usted nos va a ayudar también para ese proyecto. Muchísimas gracias por eso. Quiero también... ... ... ... Quiero también agradecerle por esta oportunidad que nos da, y usted ha escuchado a esta población, nosotros somos una provincia que está secuestrada en el tiempo por nuestra carretera, señora ministra. Y hay una decisión política para que se pueda hacer esta carretera que tiene 157 kilómetros. Ya tiene el perfil técnico, y si usted decide, se podría licitar, ¿no?, expediente de obra, y se podría hacer eso. También, nuestra provincia es productora en café, en la parte de Oventena y muchísimas hectáreas, de cacao, de plátano, de yuca, pero nos falta algo, señora ministra, para salir adelante, en la interconexión eléctrica, la red nacional. Acá cerquita de esa tipo está, y nosotros. Tenemos las 24 horas de que se genera energía acá, es con grupos electrógenos. Ya se imagina cuánto el Estado gasta en petróleo para poder dar a toda la población. Tenemos comunidades nativas que creen en la democracia y creen en usted. Nosotros nos hemos puesto a trabajar desde el primer día que entró usted, a decir, el Perú necesita por nosotros, nuestro país necesita, hay muchos proyectos que sacar adelante, muchos proyectos trabajos en todo el país, la gente necesita generar trabajo, se necesita recaudación para poder hacer más obras, en educación, en salud, en proyectos productivos, y usted en sus manos dejamos eso, encomendamos el futuro de nuestro Atalaya, señora presidenta. De verdad, Atalaya se siente feliz de recibir a usted, feliz de que usted esté acá, feliz de seguirnos apoyando. Hay muchos proyectos que tenemos en mente, para decirle a usted, pero lo más importante son los dos proyectos que acabo de decir. Nuestra carretera, el resto de proyectos pequeños lo hacemos nosotros con el gobernador. Nuestra carretera es lo más importante. Un abrazo fraterno de Atalaya, Atalaya lo tiene en sus brazos, y quiero también darle la máxima distinción de nuestra ciudad, a usted, señora presidenta, que es la llave de la ciudad. Mendoza de Sousa, quien hace la entrega de la llave de la ciudad de Atalaya a la presidenta Dina Boluarte, además le hace entrega de una resolución, donde le nombran huésped ilustre a la presidenta Dina Boluarte. Esta refugia de la que Dina Boluarte se agarra, con expresión y reconocimiento por su invaluable apoyo a la salud de la población de la provincia de Atalaya, lo cual constituye un acto de ejemplo valedero como testimonio a las nuevas generaciones. Usted está pasando la historia acá en Atalaya. Muchísimas gracias, y nuestra carretera es lo más importante que necesitamos para el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Transmisión en vivo desde la provincia de Atalaya, región Ucayali, donde se viene llevando a cabo la ceremonia de inauguración del hospital Atalaya. Hay que señalar que hace un par de meses, en la ciudad de Cañete, también se inauguró el hospital regional de Cañete, luego de destrabarlo, la cual estuvo durante muchos años paralizada esa obra, pero ahora ya está funcionando. Ahora vamos a escuchar las palabras del nuevo ministro de Salud. Muchas gracias. Hermanos de Atalaya, es para mí un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Prácticamente es mi primer día como ministro, y estoy dando mi primer discurso como ministro desde aquí, desde Atalaya, para todo el Perú, asumiendo el compromiso firme de trabajar por este sector en un momento difícil, pero que con la confianza y directiva de nuestra presidenta y con la claridad que tiene en cuanto a lo que se va a hacer en el sector, hemos asumido el reto. Vamos a continuar con la política de destrabe de los hospitales. Son 57 hospitales que están paralizados hace varios años y muchos de ellos, gracias a la decisión política de la presidenta, se han empezado a destrabar y ya se están inaugurando. Antes del 28 de julio, tenemos claro que estará inaugurando 11 establecimientos más como este para ponerlos al servicio de la población. No más atención de segunda clase para la población lejana, para la población del Perú profundo. Hoy podemos ver que sí es posible darles infraestructura, equipamiento, una atención digna al peruano del Perú profundo. Esa es realmente una política inclusiva que ha tomado como bandera la presidenta de la República y esa es la razón por la que nosotros hemos aceptado este reto y esta invitación y vamos a continuar no solamente mirando la continuidad y la culminación de los hospitales, sino, como bien me lo dijo, como directiva próxima, hay que continuar mirando y volteando la mirada hacia el primer nivel de atención. casi el 90% de las inversiones en infraestructura y salud han ido hacia los hospitales y está bien que así sea, pero la presidenta ha decidido que de hoy en adelante volteemos la mirada para mejorar los centros y puestos de salud allí en el centro poblado, en la comunidad donde se tiene el contacto más directo con la población. se va a invertir fuerte en mejorar las postas médicas, se va a invertir fuerte en darles mejor infraestructura, mejor equipamiento y presupuesto para que funcionen bien. Hoy mismo acaba de decirnos aquí al recorrer los ambientes de este moderno hospital que más parece una clínica de San Borja allá en Lima señor ministro tiene una tarea inmediata pongan los recursos necesarios para que funcione completamente este hospital y así lo haremos. Acabamos de conversar aquí con el director regional de salud y el gerente de la red ya hicieron sus primeros requerimientos por lo pronto en el quirófano nos han pedido anestesiólogos vamos a completar con presupuesto del ministerio de salud los especialistas que se necesiten y el personal necesario para que funcione adecuadamente este hospital. señora presidenta tenga usted la tranquilidad que pondremos todos los esfuerzos y apuntaremos en esa línea inclusiva que usted ha trazado a favor de los peruanos que nunca fueron atendidos muchas gracias gracias por su palabra señor ministro a continuación escuchamos las palabras del ministro de salud César Vázquez quien ha señalado que se van a completar a los especialistas para que atiendan a toda la población de Atalaya como aquellos que requieran venir de otras zonas de la Amazonía peruana además ha señalado que antes de 28 de julio se van a inaugurar 11 hospitales como el que se está inaugurando hoy acá en Atalaya y como el que fue inaugurado en la región Cañete vamos a escuchar ahora las palabras del gobernador regional de Ucayali Manuel Gambini pero más satisfacción nos da cuando nos dice los especialistas pronto llegarán para que el hospital funcione y le sirva al pueblo de Atalaya gracias presidenta por esa orden que acaba de entregarle a nuestro ministro me da mucha pena la salida de la ex ministra Rosa Gutiérrez yo también tengo que reconocerlo gracias con ella de día a día hemos luchado para que el hospital se culmine y el día de hoy se haga realidad y ahora le pido a usted señora presidenta nuestro ministro nos tiene que acompañar aún todavía tenemos otro hospital grande en la ciudad de Pucalpa que recién acabamos de poner en funcionamiento pabellón A pero los demás pabellones aún falta estamos trabajando el saldo de obra estoy seguro igual que nuestra amiga Rosa Gutiérrez nuestro ministro César también nos va a apoyar de mano para culminarlo y entregarle a todos los sucayalinos ese hospital de alta complejidad efectivamente cuando hablamos de los niveles de la atención de la salud acá en Atalaya acabamos ya nosotros hablar con el gerente territorial y más con el alcalde provincial vamos a empezar el estudio para la construcción de un centro de salud uno cuadro allá en Moventeni ya muy pronto lo visitará usted señor ministro ya estamos por culminar el expediente técnico del centro de salud estratégico de Zapagua ya mañana nos dirigimos hacia Bolognesi de aquí a inaugurar el centro de salud estratégico de Bolognesi el de Brevo está paralizado pero ya muy pronto vamos a destrabar para poder culminarlo y decirlo en la provincia de Atalaya centro poblado de Moventeni con su centro de salud uno cuatro el distrito de Zapagua con su centro de salud estratégico el distrito de Brevo su centro de salud estratégico sí o sí este año vamos a culminarlo y mañana vamos a entregarlo al distrito de Bolognesi ahí está todos los distritos con su equipamiento y su centro de salud totalmente construido y señor ministro igual lo vamos a seguir pidiendo para que nos siga dotando de más personal porque cada uno de los centros de salud estratégicos están quedando totalmente equipadas tal cual que usted puede apreciar al hospital de Atalaya una inversión de más de 100 millones de soles el día de hoy a partir del día de hoy el pueblo de Atalaya comenzará a gozar señor alcalde señor congresista gracias por acompañarnos en esta dura tarea pero lo más importante que como quien dice las molestias pasarán pero esta obra quedará eternamente para todos los pueblos en nombre de nuestra presidenta de la república presidenta yo también seguramente tengo que seguir reiterarles el pedido de nuestro alcalde provincial dos obras de impacto necesita para que pueda despegar esta provincia me decía su avanzada el día de ayer oiga yo pensé que Atalaya era un pueblo chiquito pero hemos venido a encontrar una ciudad claro que sí Atalaya se está desarrollando muy bien pero más se va a desarrollar el día que llegue el asfaltado desde Puerto Copa hasta Atalaya para que la gente pueda salir y entrar por su carretera asfaltada más se va a desarrollar cuando nuestros pequeños productores aquí pongan industrias cuando el interconectado eléctrico llegue acá aquí a Atalaya esos son los dos sueños grandes las otras pequeñas vamos a trabajarlo tanto el gobierno regional tanto las municipalidades para que la provincia crezca señora presidenta de verdad te lo agradecemos de todo corazón y le pido públicamente que el señor ministro nos tiene que seguir acompañándonos porque también próximamente vamos a culminar el hospital de Purús una de las provincias más lejanas que tiene nuestro territorio ya tiene el avance casi al 60% y este año lo culminamos y contigo tenemos que irnos allá a Purús señora presidenta acompañado de nuestro ministro tenemos tantas cosas más que hacer pero lamentablemente por la pandemia y la inestabilidad política tanto retrasa nuestro país nosotros creemos en la democracia aquí nadie ha venido a insultarle a usted señora presidenta porque nosotros somos demócratas quien esté lo que esté allá en el palacio de gobierno con tal que mantiene la estabilidad económica con tal igual que usted camina trabaja llega a los pueblos más lejanos del Perú vamos a apoyarlos y eso es por eso presidenta usted ha podido apreciar el cariño al gesto del pueblo de Atalaya acá no hay insultos acá solo tenemos tan larga la esperanza por los proyectos grandes y de esa manera quedarnos tranquilos y creer en nuestras autoridades esta mañana señora presidenta de verdad que le agradezco de todo corazón y en nombre de la provincia de Atalaya en nombre de querida región de Ucayali le digo muchas gracias que viva Atalaya que viva Ucayali que viva el Perú muchas gracias gracias señor gobernador palabras del gobernador regional de Ucayali ceremonia de inauguración del hospital Atalaya acá en la región Ucayali también participa el ministro de salud César Vázquez como las autoridades locales asimismo están alcaldes de los diferentes distritos y pueblos indígenas como nativos de toda la Amazonía peruana hablamos de los apus y autoridades de las comunidades como por ejemplo de Zapuana y Yarúa vemos también a miembros del pueblo indígena Ayáninka los Ayéninka también están los hermanos del pueblo Shipibo Conigo los Kichua los Kukama como los Maxigengas quienes participan de esta actividad hay que señalar que este es el primer hospital intercultural que se inaugura en nuestro país y está ubicado acá en la región Ucayali en la provincia de Atalaya además de personal médico este hospital va a contar con traductores en las lenguas originarias para poder ayudar a las diferentes personas que vienen a ser atendidas de las comunidades y pueblos indígenas hay que indicar que este hospital va a beneficiar a más de 100 pobladores que en su mayoría provienen de 370 comunidades nativas de los distritos de Raimondi Tahuatnia Cepagua y Yurua en estos momentos hace uso de la palabra el congresista que representa la región Ucayali la carretera es vital no podemos permitir que los agricultores se saquen la mugre cosechando sus productos para que después se dejen podrir sus productos en su chacra porque sale más más caro sacar al mercado para que un rematista les dé una propina eso no se puede permitir no se puede seguir permitiendo tenemos que lograr que las vías de acceso la infraestructura vial esté acorde con el desarrollo que tiene este pueblo y además con lo que viene presidenta no solamente la carretera Atalayas a Tipo sino también la carretera de Cepagua a Poyeni que una con Cusco es de vital importancia como también la carretera hacia Abreu a través de Tahuanía hay mucho que hacer en caminos en infraestructura vial presidenta y es lo más importante pero además y por sobre todas las cosas presidenta no abandonen la educación nuestros jóvenes universitarios acá le están pidiendo no abandonen la educación estamos convencidos estamos convencidos que con una salud de calidad que a través de estos hospital se va a lograr y los hospitales que están por inaugurarse además y con una educación de calidad estamos convencidos presidenta que usted va a dejar huellas en la historia del Perú en la historia de Ucayali y en la historia de cada uno de nosotros muchas gracias escuchamos las palabras del congresista Elvis Vergara de Acción Popular ahora vamos a escuchar las palabras de la presidenta Dina Boloarte quien ha llegado hasta la región Ucayali para inaugurar el hospital de Atalaya ubicada en la provincia del mismo nombre escuchemos a la jefa de estado señor gobernador regional de Ucayali señor ministro de salud señor congresista de la república señor alcalde provincial de Atalaya personal médico y de salud de este hermoso hospital intercultural de Atalaya apreciados representantes de las organizaciones indígenas queridos estudiantes distinguidas autoridades civiles y militares señores y señores de la prensa señoras y señoras los estamos entregando hoy estoy feliz mi corazón mi corazón mi corazón se siente feliz porque estamos entregando hoy día años no es justo que el dinero de todos los peruanos a través de los impuestos que hasta cuando compramos un pan el peruano está colocando ahí su impuesto impuestos que se traducen en obras como hospitales como colegios como carreteras y no es justo que este hospital haya estado paralizado desde hace ocho años y porque estaba paralizado por problemas judiciales pero también por la desidia y por el descuido porque algunas autoridades o presidentes anteriores miraban la salud de los hermanos del Perú profundo como que la salud fuera de segundo nivel y no y no como lo que nosotros miramos ahora que la salud de ustedes es igual que la del presidente que el ministro que el congresista que el gobernador que el alcalde como cualquier ciudadano hoy ese sueño de ustedes por tantos años hoy se está haciendo realidad hemos caminado las inmediaciones de este hospital de Atalaya y por eso decían Kusizhan Kashkani estoy feliz porque no envidiamos nada a las clínicas de Lima y no estoy diciendo hospitales clínicas privadas tenemos sala de hospitalización tenemos instrumentos quirúrgicos sala de operación pero faltan profesionales acá está el cartel cardiólogo urólogo pediatra y un anestesiólogo ministro de salud atendamos ese pedido hoy día para que podamos tener los especialistas los especialistas para que este hospital pueda rendir al 100% con todo el equipamiento que tiene la construcción de esta obra se inició como dije hace 8 años hoy es una realidad y así como este hospital de Atalaya hace 2 semanas un poquito más ya hemos entregado otro hospital allá en Cañete cerca de Lima pero también lo hemos puesto a disposición de toda esa ciudad de Ica de Cañete de Chincha y seguramente hasta pacientes de Lima van a ir a este hospital de Cañete porque igual que este tiene equipos de alta y última generación este hospital cuenta con 20 consultorios médicos y pondremos las especialidades que ya se acaban de mencionar 32 camas de hospitalización ahí he visto ya mamitas esperando unas que ya dieron a luz esta mañana otras que dentro de unas horas y otras mamitas que están en su tratamiento de acá de 3 meses ya serán mamás porque están en el sexto mes de embarazo tienen la emergencia 24 horas del día ustedes pueden atenderse a las emergencias durante las 24 horas del día este hospital de Atalaya beneficiará a más de 60 mil pobladores que provienen de más de 240 comunidades nativas de los distritos de Raimondi Tijuana Sepahua y Yurua en especial los hermanos ashanincas que están aquí y nos hemos podido comunicar en nuestro idioma Arunasimipi con Anja Parlazo hermanas y hermanos de esta manera este hospital se convierte en el primer hospital intercultural donde nuestros hermanos del Perú del Perú allí estarán siendo atendidos en sus lenguas originarias vamos a atenderlos en sus lenguas originarias además con ese reconocimiento que nuestras hermanas mamitas las que atendían allá en sus comunidades los partos se estará atendiendo en ese aporte como el parto vertical así que continuaremos también con nuestras culturas que han hecho historia en nuestro Perú seguiremos trabajando en ese propósito de unir los pueblos hacerlos más cercanos en ese tramo de la carretera son dos etapas en las que se va a iniciar las carreteras que acaba de mencionar tanto el alcalde como el gobernador pero desde acá desde acá quiero decirle a nuestra ministra de transportes y comunicaciones tenemos que acortar esos plazos antes del dos mil veinticinco tenemos que terminar con esos dos tramos porque no es justo no es justo que la población esté esperando más tiempo basta de haber esperado más de 30 años en este gobierno de Edina Boluarte en este gobierno de esta mujer provinciana como ustedes vamos a cortar los tiempos y vamos a hacer realidad aquel sueño de tantos años esperado quiero 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 señor gobernador señor alcalde hermanas hermanos todos yo quiero reconocer también el trabajo y el esfuerzo que le ha puesto nuestra ex ministra Rosa Gutiérrez para que este hospital de Atalaya sea hoy una realidad pero también quiero contar con el compromiso que ya dijo nuestro nuevo ministro de salud en esa misma línea de gobierno para hacer la salud una salud de calidad pero universal atendiendo la salud primaria la que se encuentra en el primer nivel las postas médicas los centros de salud desde allí hay que prevenir las enfermedades y no estar esperando que el paciente llegue grave a los hospitales mayores allí es donde tenemos que prevenir la enfermedad pero también queremos reconocer que el dengue nos ha ido ganando no por desidia de la ministra o del personal médico sino que hemos tenido tres variantes de dengue y si es que te pica el primer dengue el segundo que te pica ya no te hace inmune al contrario te perjudica más la salud tenemos que corregir seguramente algunos errores pero aquí también depende de que todos toda la población las autoridades tenemos que trabajar de manera articulada tenemos que limpiar la casa seguida muy seguidamente y los desechos hay que sacarlos señor alcalde para que no se queden en las viviendas o cercana a las viviendas allí donde las larvas están las larvas del dengue están haciendo su hábitat tenemos que eliminar tenemos que fumigar abranos las puertas de sus hogares para que esa fumigación sea mucho más efectiva queremos seguir trabajando de la mano con ustedes este gobierno que ha apostado por un gobierno democrático por un gobierno que respeta la institucionalidad por un gobierno que respeta la constitución por un gobierno que quiere más inversión para que nuestra población sea mejor atendida queremos visitar la universidad de los estudiantes que hoy nos están diciendo vamos a visitar y ya nuestra ministra ya nuestra ministra de educación sabe que las cinco mil becas a nivel nacional la tenemos que duplicar a diez mil becas dieciocho a nivel nacional para que nuestros estudiantes puedan tener mayor acceso a ser grandes profesionales por un niño o una niña que no llega a terminar colegio o universidad se pierde la oportunidad de tener en el ambiente político a una alcaldesa una gobernadora una ministra un ministro un presidente una presidenta tenemos que trabajar también por una mejor calidad en la educación y porque esta tiene que ser a lo largo y ancho del país está también ahí por largos años olvidado nuestra educación nosotros le ponemos punche Perú para que la educación y la infraestructura y tengan además los docentes completos para que no haya salones unidocentes sino más bien por cada grado tengan el profesor que corresponda para que las clases sean bien dictadas en esa pedagogía que corresponde y ustedes alumnos puedan atender y entender la clase que el maestro les da nuestro compromiso reitero con la institucionalidad y la democracia es firme no se defiende la democracia por cálculo político midiendo plazos y escenarios mirando las encuestas o solo cuando a uno le conviene la defensa de la democracia es por convicción porque es el único camino el único instrumento para salir adelante para generar progreso y bienestar respetando el derecho de todas y todos seguiremos apostando por ese trabajo en democracia por ese diálogo sincero fraterno hermanado basta de intolerancia basta de seguir polarizando al país todos los peruanos creo que nos debemos encontrar en un solo corazón y en un abrazo único ese abrazo que nos diga caminemos juntos y abrazados para encontrar el desarrollo de la patria el desarrollo de todas y todos los peruanos que viva Atalaya que viva Ucayali que viva el Perú muchas gracias ahí escuchamos las palabras de la presidenta Dina Boloarte en la ceremonia de inauguración del hospital de Atalaya que forma parte del trabajo que viene realizando el ejecutivo a través del plan Compunche Perú nosotros retornamos a Lima para continuar con la programación habitual de TV Perú